Mi nombre es Sayuri Alejandra Bernal Caicedo. Actualmente me desempeño con el rol de coordinador de atención al usuario de la región centro. Tengo 21 años en la empresa. Tengo bajo mi responsabilidad también unos estanques que se encuentran actualmente en los centros comerciales, las unidades móviles que las llevamos a las comunidades para incentivar a todos los usuarios que hagan la cancelación de su factura. Mira, Sayuri en la casa es una persona totalmente diferente a lo que vemos aquí. Me quito de repente un poco la careta de dura porque mi responsabilidad así lo amerita y tengo una niña de 15 años. El mensaje que yo les doy a todos no es estar por estar, es querer y amar lo que uno hace diariamente. ¡Suscríbete al canal!